Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un video más de lengua y literatura. Hoy presentamos a Humberto Fierro. Es uno de los representantes de la generación decapitada que nació en 1890 y murió en 1929. Poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada. Hijo de una familia acomodada, adquirió excelente educación, dedicó buena parte de su tiempo a la lectura de los autores que más le convenía. De una sensibilidad exasperada, introvertido, sencillo y modesto. Trabajó toda su vida en una oficina pública. Centró su dedicación en la poesía, música y pintura. Humberto Fierro, siendo de una familia burguesa, tuvo una sensibilidad refinada porque accedió a una mayor cultura. Su vida fue tranquila, sin excesos y en los últimos años se dedicó a una vida bohemia. Hijo de una familia acomodada, como habíamos dicho anteriormente, tuvo un trabajo en el ministerio público y centrando su vida en grandes amistades de su misma generación. Humberto Fierro, hijo del señor Enrique Fierro Rosero y de la señora Amalia Jarrín Zapata. Desde adolescente se dedicó frenéticamente a la lectura, sobre todo de autores orientales. Perteneció a la generación modernista e hizo gran amistad con Arturo Borja, Ernesto Novoa y el grupo de poetas que el escritor Raúl Andrade calificó como la generación de capital. A partir de 1920 llevó una vida bohemia hasta que la muerte lo sorprendió repentinamente el 23 de agosto de 1929 cuando tenía apenas 43 años de edad. Las obras literarias más importantes tenemos El laudo en el valle, La velada palatina, Tu cabellera, Los niños, Hojas secas, Romance de cacería. La muerte de Humberto Fierro, antes de lo cual mantuvo una vida despreocupada, pero sin abusos. Durante las noches se encontraban con amigos poetas en la capital ecuatoriana, que es Quito. Finalmente, el 23 de agosto de 1929, la muerte le sorprende repentinamente, pasando a ser el último de la generación decapitada. La educación que tuvo Humberto fue privilegiada y de gran esmero, dedicando su mayor tiempo a leer libros favoritos de las propiedades que poseían sus padres. Desde muy joven se consagró apasionadamente a la lectura, sobre todo los poetas orientales. Llegó a pasar épocas de seis meses en las cuales se encerraba. Al ser introvertido, descartó las relaciones sociales y el abrumado ruido, buscando la soledad y la paz. En una de las propiedades campesinas que tuvieron sus padres, se dedicó toda su vida como amanuense, o secretario de oficina que se lo conoce, perteneciente al Ministerio Público. En las principales obras de Fierro se puede resaltar evidentemente su lenguaje sencillo y otras algo rebuscadas. Por ejemplo, La U en el Valle, en 1919, la velada palatina que después se publicó 20 años luego de su muerte. De igual manera, eso incluye otro de sus poemas, como Tu Cabellera, Los Niños, Romances de Cacería y Hojas Secas. Humberto Fierro, en sus primeros poemas, fueron publicados a petición de su amigo, el también poeta, Arturo Borra, debido a que se desempeñaba un modesto cargo como servidor público. Entonces, este fue Humberto Fierro. Aquí un pensamiento. Nunca ha de ser amor el que encontremos. Después que la vida revolvamos de tanto rebuscar, amor será el que en vano rebusquemos, el fantasma del sueño que encontramos un día sin desear. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video.